Después de haber instalado Windows 7 Profesional, ¿no te aparecen los juegos en el explorador? Esto es algo que puede incomodar a cualquier gamer. Para solucionar este problema. Vas al menú Inicio Panel de Control haces clic en Programas, luego en Activar o Desactivar las características de Windows. Marcas la casilla Juegos y haces clic en Aceptar. Por lo general te pedirá reiniciar el sistema. La próxima vez que inicies el PC tus juegos ya aparecerán. Gracias por ver el video.